Académicos y Gerentes. Estamos de regreso en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos en Arroba Gerencia a Todos. Hoy estamos conversando con el ingeniero Rosendo Roche, quien es instructor certificado de David Allen Company, empresa que va a dictar en Venezuela un interesante seminario denominado Manejo del Flujo de Trabajo. Agregamos sin estrés y de forma ordenada. Este seminario se va a realizar el 24 de septiembre en el Hotel Marriott desde las 9 de la mañana. Por favor, Rosendo, indícanos algún teléfono de contacto y un e-mail. Sí, el e-mail es info arroba intelectum.co, no es .com sino .co. Teléfono 952-3473, 952-3473 o al celular en el 0414-323-8193. Excelente. Bueno, quedamos con la pregunta referida al tema de efectivamente para aprovechar el tiempo, trabajar sin estrés, es necesaria una planificación previa. Mencionaste una serie de instrumentos. Por favor, amplíanos eso. Normalmente, ante la problemática que comentamos, lo que hacemos es un set combinado de comportamientos de las cinco mejores prácticas. Vaciamos, tomamos decisiones sobre las acciones requeridas a sus pendientes cuando se presentan, organizamos los recordatorios para sus proyectos y las próximas acciones de estos en categorías apropiadas, mantenemos el sistema actual. Dame un ejemplo de eso de las categorías apropiadas, por favor. Categorías apropiadas es que cuando tú tienes cosas en la mente y las logras vaciar, tú tienes que vaciarlas en contenedores que sean a prueba de fugas. Por ejemplo, cuando tú recibes tus e-mails y tú dices los e-mails detectas que tienes que hacer una serie de llamadas, todas tus llamadas vas a volcar en unas listas. En el momento en que tú decidas que es momento de hacer llamadas, tú tienes a tu mano todas las llamadas que tienes que hacer. ¿Eso qué es lo que hace? Eso te permite, de alguna manera, estar haciendo siempre lo que es más productivo. Eso es lo que redunda, entonces, en tener o liberar primero tu mente para seguir recibiendo cosas o para usarlo en situaciones o en proyectos de mayor envergadura. Y por otro lado, tienes la seguridad de que en todo momento estás haciendo lo que realmente tienes que hacer. Esto lo ha hecho GTD durante 15 años. Ayuda a emprendedores a comenzar negocios, a ejecutivos a tener capacidad de ser eficientes, a tomarse tiempo para planificar tu vida personal. Porque esto no solamente es en el ámbito profesional, sino que va mucho más allá, va al campo del ámbito personal, va al campo de tus proyectos a largo plazo. Es decir, es todo un sistema de vida. Una filosofía creada por David Allen y muchísimos seguidores en todo el mundo. Quisiera que en el próximo bloque nos conversaras sobre los distractores del tiempo o aquellas cosas que bloquean los objetivos que debemos cumplir. Porque aunque a veces planificamos, surgen imponderables o conflictos inclusive que pueden impedir que se alcancen los objetivos. Ya regresamos con esta interesante entrevista con el ingeniero Rosendo Roche, quien es instructor certificado de David Allen Company. Venecia para todo, venecia para todo.